Bueno compañeras, compañeros, vamos a dar inicio al último panel, al panel número 5 de este gran segundo foro socioambiental de ecología política socialista que impulsa la Liga Internacional Socialista. Tengo el agrado de presentar en este panel que lo titulamos Antes de que sea tarde, justamente para debatir todo lo que hace a la transición postcapitalista al socialismo y para eso contamos con el profesor Fernando Bellumea de Colombia y también vamos a contar con Mariano Rosa que es el coordinador de la red ecosocialista y dirigente del MST aquí en Argentina. Así que vuelvo a recordar dos cuestiones. La barra inferior del Zoom, donde ahí pueden elegir, mientras admito a más compañeros, van a poder elegir en qué idioma quieren escuchar la exposición. Le pido a que todos se silencien para poder escuchar en los próximos minutos tanto a Fernando como a Mariano y mientras tanto durante la exposición pueden hacer preguntitas por el chat que yo las voy a ir anotando para después ir al debate y al cierre con cada compañero. Así que sin más, profe Fernando tiene la palabra nomás. No, en el PowerPoint. Vos lo podés compartir. ¿Cómo? Vos lo podés, usted lo puede compartir. Está autorizado para poder... ¿En compartir pantalla en la barra inferior? ¿En dónde? Si no, lo que podemos hacer es que te lo mande. En la barra inferior del Zoom, donde está interpretación, grabar, dice compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Lo tiene abierto el PowerPoint en la computadora? Sí. Bien. Pero no, 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 aquí no aparece compartir pantalla. Entonces, lo que podemos hacer es que nos mande el PowerPoint y compartimos pantalla nosotros. Sí. Yo te propongo eso, Fernando. Es decir, un minuto de paciencia a los participantes. Ahí te paso nuestro teléfono por el chat. Así que por WhatsApp, si nos lo podés compartir y te ayudamos a gestionar eso. ¿Está bien? Dime una cosa, pero ¿quién movería las diapositivas, las imágenes? Puede ser Jessy, que está administrando. No hay problema. Vos a medida que vayas explicando, pedís siguiente, siguiente, siguiente y vamos pasando. Puede ser. Las vas a ver, las vas a ver igual que el resto. Listo. Entonces. Hagamos. Yo te paso. ¿Y por qué no me aparece esa pestaña compartir aquí? No sabemos. Debería, porque sos co-anfitrión. ¿Algo no hice que debería haber hecho? Es probable, pero no sé qué pasa. Ahí está. ¿Cómo hago para enviarte? Nos conectamos por WhatsApp. ¿Tienes un correo? Tengo un correo, sí. Ya te paso un correo, mejor. Ahí va. Sí. Ahí está. Dime, para... ¿Cuál es el correo? Mariano Sebastián Rosa. Mariano Sebastián Rosa. Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com gmail.com Mariano Sebastián Rosa. Listo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paciencia que ya sale, ¿eh? Nos mandamos el PowerPoint y ya estamos. Son las complicaciones de la virtualidad que nos acercan, pero nos ralentizan también. Sí. Tengan paciencia. Paciencia. Esa es la palabra clave. Ahí se fue. Bueno. No. 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 Gracias. ¿Te llegó? Sí, sí. Recording stopped. Un segundo. ¿Por qué perdí la conexión con ustedes? Ya, ya, ya. ¿Por qué perdí la conexión con ustedes? 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 A ver ahí ¿Aquí se ve? Listo ¿Vamos a empezar? Cuando quieras Dale vos, Jessy, no vas Listo, empecemos Ahora no más Perdón Dale, Fer Bueno Voy a leer un texto La destrucción De los ecosistemas naturales Y el incremento del calentamiento global Están produciendo una crisis medioambiental Que amenaza con destruir las condiciones naturales y climáticas Para la existencia de la humanidad en este planeta Es decir, si este proceso continúa La humanidad no tiene futuro Es el apocalipsis Ya hoy la temperatura del planeta ha subido a niveles Que nunca se han registrado en la historia anterior de la humanidad Siguiente Siguiente Mariano La otra Momento ¿Algún problema? No se puede resolver el calentamiento global sin resolver también la destrucción de los ecosistemas naturales El uno actúa sobre el otro Incrementándose mutuamente Por ejemplo La desertificación de los continentes y la destrucción del fitoplancton en los mares Incapacitan al planeta para absorber el CO2 Haciendo que el calentamiento se incremente En 1992 La ONU reconoció Que la crisis medioambiental y la crisis de la pobreza Eran producto de la forma en que se estaba desarrollando el capitalismo Por eso propuso el concepto de desarrollo sostenible Proponiéndole a los capitalistas que al desarrollarse Tomaran medidas para no dañar el medioambiente Ni incrementar la pobreza Hace pocos días la revista científica Nature Afirmó La siguiente Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU Se van a pique O sea que todos los congresos Y esfuerzos que durante varias décadas Se han hecho alrededor de este propósito Han sido un fracaso ¿Por qué? Generalmente Porque las medidas son parciales Y no atacan ninguna de las causas Las legislaciones que prohíben determinadas prácticas económicas Que son lesivas al ambiente Han demostrado ser inútiles Pues el capital migra a otras regiones Con legislaciones más laxas O promueve el cambio de gobiernos O corrompe a los responsables de su aplicación La siguiente La ONU Tiene razón El capitalismo es el responsable De la crisis medioambiental Y lo es porque es un tipo de economía Que se establece con el único propósito De obtener ganancias Esto es lo fundamental Pues de las ganancias Que obtenga Depende su crecimiento económico Su desarrollo Hará todo lo que sea necesario Legal o ilegal Para incrementar sus ganancias Y hará también lo necesario Para evitar que esas ganancias disminuyan Por eso no puede ser sostenible Además El modo capitalista de producción Para producir ganancias Es decir Para producir capital Debe producir bienes y servicios Como mercancías En las cuales los trabajadores Con su trabajo Le añaden un nuevo valor Que los capitalistas se apropian Como sus ganancias Pero para hacerlas efectivas Deben vender las mercancías A quienes tengan dinero para comprarlas Y aquí aparece un nuevo ingrediente Que es decisivo Para la reproducción del capital La velocidad Producir y vender las mercancías A la mayor velocidad posible Pues de ello depende Que con el mismo capital Puedan realizar más ciclos de producción Y así obtener más ganancias Siguiente Para producir sus mercancías El capitalismo debe explotar La naturaleza Pues allí está La anterior Otra vez Algo pasó ahí Ah es que se desactivó Una función que tenía eso Bien Para producir sus mercancías El capitalismo debe explotar Devuelva la anterior El capitalismo debe explotar La naturaleza Pues allí están Las materias primas Y los recursos energéticos Allí están Las tierras Para la agricultura Para los pastos Para la ganadería intensiva Los árboles Para la madera Y los mares Y ríos Para la pesca Sobre ellas Se construirán Las infraestructuras Los medios de transporte Y las ciudades Y debe explotarla Con las menores inversiones Con la mayor intensidad Y con el menor tiempo posible Lo cual produce Un impacto muy violento Sobre la naturaleza Pues los tiempos De reproducción Y los tiempos En que despliegan Sus ciclos Son generalmente Muy lentos Por ejemplo Los peces No se reproducen A la misma velocidad En que son pescados Proteger la naturaleza O reconstruirla Incrementaría Sus inversiones Prolongaría Sus tiempos Y disminuiría Sus ganancias Cualquier medida Paliativa Que tomen Es porque Son obligados Por movimientos sociales O por algún gobierno Y siempre Buscarán eludirlas O se trasladarán A otro sitio Donde no existan Esas medidas Por eso El capitalismo No puede ser sostenible Siguiente En todo el mundo Son millones De capitalistas Individuales O asociados Haciendo lo mismo Sin ningún control Pues son empresas De libre inversión Como compiten Con otros capitalistas Deben producir Cada vez más barato Cada vez más mercancías Y cada vez A mayor velocidad Esto se incrementa Con el nacimiento De nuevas empresas El Banco Mundial Calcula En varios millones Las que nacen Cada mes en el mundo Las cuales realizan Inversiones Y producen mercancías La mayoría De las cuales No se venden Llevando al fracaso A las empresas Que las producen Son masas enormes De riqueza material Que se desperdicia Y con ello Las materias primas Recursos energéticos Y todo lo que se tomó De la naturaleza La competencia Es una lucha Que desarrollan Los capitalistas En el mercado Para realizar Su tasa de ganancia Una lucha Que en ocasiones Es muy intensa Si se tiene en cuenta Que esta tasa De ganancia Tiende a bajar En esa lucha Muchas capitales Desaparecen Otros crecen Y otros Los más poderosos Logran centralizar A muchos capitales Y producir Gigantescas empresas Es una competencia Entre desiguales Donde los más poderosos Se apoderan De las mayores Masas de ganancias Pero esos grandes capitales Al mismo tiempo Abandonan Muchas ramas De la producción Que no son tan rentables Y en ellas florecen Muchas pequeñas Y medianas empresas De esta manera Crece Y se desarrolla El capitalismo Centralizándose Y descentralizándose Al mismo tiempo Y como cada capitalista Actúa por su cuenta Esto hace que el proceso De conjunto Sea anárquico Además de desigual De la misma manera Se explota A la naturaleza En forma anárquica Y desigual Por ejemplo Siempre Junto a las grandes Empresas mineras Hay centenares De pequeñas Y medianas Empresas Explotaciones Con tecnologías Más atrasadas El capitalismo Lesiona de manera intensa Agua 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 Materias primas Y todo tipo De insumos Innecesarios Para alimentar Su cadena De producción Y circulación Lo que se desperdicia En forma masiva Son los recursos humanos Y los de la naturaleza Siguiente Para el capitalismo Desarrollo Significa Más capitales Y más mercancías Que contengan Los plusvalores Que le agregaron Los trabajadores Para ello Es que se Que desarrolla Las fuerzas productivas Para producir Cada vez Más mercancías Para producir Cada vez Más capitales Y entre más Desarrollo hay Se produce Más destrucción No es un azar Que en el periodo De la globalización Se haya incrementado El calentamiento global Y la crisis Medioambiental Al tiempo Que se producían Las mayores Cantidades De mercancías Según la Organización Mundial Del Comercio Entre 1980 Y 2011 El comercio Mundial De mercancías Se cuadruplicó La secuela Constante En todos Estos procesos Es El incremento Del consumo De los combustibles Fósiles Y de todo tipo De fuente energética Imponiendo niveles Muy altos De producción De energía Que nos conduce Al incremento De los gases Que producen Las centrales Termoeléctricas Que se unen A los gases Que producen Los 1400 millones De vehículos Automotores Las miles De fábricas De todo el mundo La agricultura La ganadería O las explotaciones De carbón Y petróleo Y muchas otras Y es por todo esto Que el calentamiento Global Ha llevado A los niveles Actuales Desde su nacimiento El capitalismo Ha implantado Sus estructuras Físicas Y las ciudades Destruyendo Los entornos Naturales Pues conservar Sus equilibrios Es muy costoso Son redes Que expresan La presión De millones De capitales Con niveles De desarrollo Muy distintos Por ello Se estructuran De manera desigual Y de acuerdo A conveniencias Cambiantes Los sistemas De transporte Terrestre Aéreo Fluvial Y electrónico Se han construido Fragmentando Y destruyendo A la naturaleza Como si fueran Cuchillas calientes El problema Central De todos Estos sistemas Artificiales Es que no Están sometidos A planes globales Su cantidad Es excesiva Su desarrollo Muy desigual Y las formas En que se construyen Tienen alternativas Menos destructivas Para la naturaleza Donde los daños Que producen En la inmensa mayoría De los casos Se podrían minimizar E incluso evitar El capitalismo No puede ser Sostenible Porque es una Poderosa Fuerza De progreso Y al mismo tiempo Es una Poderosa Fuerza De destrucción Impulsa Al mismo tiempo Que frena El desarrollo De las fuerzas Productivas Y no puede escapar De esta contradicción Porque el origen De esas dos tendencias Es la misma La necesidad De valorizar El capital Privado Siguiente El capitalismo Es dual Con los mismos medios Que ha logrado Conquistar Las cumbres Del progreso Está destruyendo Sus fundamentos Naturales Y sociales Marx decía Por tanto La producción Capitalista Solo desarrolla La técnica Y la combinación Del proceso De producción Social Socavando Al mismo tiempo Las dos fuentes De donde surge Toda la riqueza La tierra Y el trabajador El capitalismo Es la causa De la crisis Medioambiental De las crisis Sociales De las crisis Económicas Pero también Contiene La solución Siguiente El capitalismo Ha creado Las condiciones Materiales Y sociales Para superar Estas contradicciones Ha desarrollado La tecnología Y las formas De organización Del trabajo Colectivo En cada empresa Y las ha vinculado A un inmenso Organismo social De trabajadores Articulados A escala universal Por el mercado Mundial Es una inmensa Fuerza productiva Controlada Por el capital Para fines privados Que ha producido Toda la riqueza Social existente Y ha construido Con su trabajo La imagen De la civilización Contemporánea La solución Empezaría En el momento Que esos trabajadores Se liberen Del control Autocrático De los capitalistas Y asuman El control De los medios Para producir Las condiciones Materiales Que garanticen El bienestar De la humanidad Y la reconstrucción Y protección De la naturaleza Siguiente Se producirían Cambios Muy profundos Anterior Se producirían Cambios Muy profundos Pasaríamos De una economía Controlada Por los capitalistas Cuyo objetivo Es producir ganancias A una economía Controlada Por los trabajadores Cuyo objetivo Sería satisfacer Las necesidades De la humanidad Y elevar Su bienestar Además de proponerse Reconstruir la naturaleza Y garantizar Su protección Pasaríamos Pasaríamos De una economía Egoísta Que se alimenta A sí mismo Que produce Capital Para producir Capital Que produce Por producir A una economía Controlada Por los trabajadores Solidaria Pues los hombres Serían sus fines Y no sus médicos Pasaríamos De una economía De libre empresa Con planes privados A una centralización Y planificada Y planificada Colectiva Y democráticamente Por los trabajadores Pasaríamos De una economía Competitiva Desigual Y con tendencias A la sobreproducción A una economía Que iniciaría La superación De las desigualdades Y se liberaría De la producción Excesiva Y los desperdicios Esto Produciría Un salto Gigantesco En el desarrollo De las fuerzas Productivas Pensemos Solo En Que significa Integrar Conocimientos Y tecnologías En todas las ramas De la producción Justamente Lo que no quisieron Hacer las farmacéuticas Para salvar vidas Pues solo les interesaban Las ganancias Dentro del capitalismo No hay solución La siguiente Siguiente Dentro del capitalismo No hay solución Solo una economía Solidaria Puede ser Sostenible Es cierto Que no podemos Existir Sin las ciudades Sin la tecnología Sin los sistemas De comunicación Y transporte Sin energía Sin la agricultura Sin la ganadería Etcétera Pero tampoco Podemos sobrevivir Sin agua Sin tierra fértil Sin estabilidad Climática Y sin los equilibrios Medioambientales Que otorga la naturaleza La humanidad Necesita explotar La naturaleza Para subsistir Y obtener Un cierto bienestar Pero sabe Que es un recurso Limitado Y muy frágil Por lo cual Tomará Todas las medidas Dirigidas por la ciencia Para que los daños Que se produzcan Sean los mínimos Siguiente Ahí está bien Una economía Anterior Una economía Solidaria Controlada Por los trabajadores Tendrá los medios Para realizar Por lo menos Tres tareas Primero Rebajar la producción De gases Efecto invernadero A los niveles Que la naturaleza Puede reciclar Por ejemplo Reduciendo el consumo De energía Suprimiendo la producción De vehículos Particulares Y privilegiando El transporte público Lo que abriría El espacio Para llenar Las ciudades De verde Segundo Reducir a sus mínimos La explotación De la naturaleza Reconstruir La que se ha destruido Y proteger Sus equilibrios Por ejemplo Ya existen Propuestas técnicas Que permiten Trasladar cultivos Para liberar Territorios Donde se pueden Recuperar los ecosistemas Y con el mismo fin Muchas carreteras Se pueden volver Viaductos Tercero Iniciar la integración Armónica Entre el mundo urbano Y el mundo natural Una tarea Que implica Redistribuir La población En el territorio Y reducir El tamaño De muchas ciudades La meta Es construir Un nuevo equilibrio Entre los sistemas Tecnológicos De la humanidad Y los sistemas De la naturaleza Hoy podemos asegurar Que es posible Salvar las dos condiciones Esenciales Para la existencia De la humanidad La ciudad Y la naturaleza Siempre y cuando La humanidad Asuma autónoma Y democráticamente Su reconstrucción Y protección No se puede resolver Siguiente No se puede resolver Por partes O por regiones O por países Porque los ecosistemas Naturales Y las condiciones Climáticas Están profundamente Entrelazados A nivel global Y porque la economía Capitalista Es un sistema Universal Articulado Por el mercado Mundial Tampoco se puede resolver Disminuyendo Algunos de sus efectos No se puede curar Una gran infección Bajando temporalmente La fiebre La siguiente Devuélvala La anterior No se puede curar Una gran infección Bajando temporalmente La fiebre Es ilustrativa Esta exclamación Angustiosa De Antonio Guterres Secretario general De la ONU Nuestro mundo Necesita acción Climática En todos los frentes Todo En todas partes Todo a la vez La solución Debe ser internacional Pero Hay que señalar Que la mayor Responsabilidad Está en los países Con el capitalismo Más desarrollado Además que ellos Cuentan Con los mayores Recursos Tecnológicos Y sociales Para la solución Así lo demuestran Estas imágenes Siguiente En esta imagen Que se ve Es lo que Cada país En el mundo Produce de gases Efecto invernadero Que salta a la vista Que los mayores Productores De gases Efecto invernadero Están en el Tópico En el En el norte Miren ustedes China Japón Europa Estados Unidos La India Todos son Países del norte Donde está El capitalismo Más desarrollado Del mundo Los países Con un capitalismo Menos desarrollado Producimos Muy poco CO2 Producimos Pero no En las cantidades Que ellos Producen Siguiente Esta imagen Que muestra Son las rutas Aéreas En el blanco Las rutas Marítimas El azul Y las rutas Terrestres En el verde Que está tapado Por los otros Colores Aquí se ve Lo mismo Miren ustedes Que la Mayor densidad De rutas Y de movimiento Terrestre Aéreo Y marítimo Se produce En el norte Son Otra vez Japón China Europa Estados Unidos Siguiente Este es un mapa Que elaboró La NASA Haciendo una Combinación De fotografías Nocturnas Del planeta Tierra Desde el espacio Que se ve ahí Varias cosas Primera cosa Mucha luz Son puntitos Luminosos Para algunos Muy bonitos Que expresa Que produce eso Contaminación Lumínica Para muchas Especies Animales Eso es bastante Grande Incluso muchas Especies Han perecido Por eso Que más Se ve Usted Traduzca Esos puntos Luminosos Transformalos En puntos De calor Todas las ciudades Son productoras De enormes De calor De hecho Son hornillas O sea Todo eso Que vemos Iluminado Está calentando Permanentemente El planeta Tierra Y finalmente Se ve Que Donde más Densidad Hay de esto Es En los países Más desarrollados En la China En la India En Europa En Estados Unidos Esto Además Debe agregarse Lo siguiente Que es muy importante Actualmente Somos 8 mil millones De personas Más De eso 8 mil millones De los cuales Más o menos 6 mil millones Están En el norte En estos países Y 2 mil millones Abajo O sea Allí está Concentrada La mayor parte De la población Trabajadora del mundo A la más calificada Allí están Concentradas Todas las condiciones Para resolver El gigantesco Problema que tiene La humanidad La responsabilidad Está allí Significa Que esto Que nosotros Nos salvamos De esa responsabilidad No por el contrario Primero Los efectos Del desastre climático No solo Lo sienten ellos Sino también nosotros Es decir Lo que ellos producen Nos afectan a nosotros O sea Así nosotros Cambiemos las cosas Si ellos no los cambian El problema Seguiría igual Solo cambiaría Si ellos Lo cambian Además Recordemos Que el compromiso Que tenemos Nosotros Implica Que desde aquí Se podrían producir Las chispas Que enciendan Esa gigantesca Pradera Que es el norte Del mundo Estamos diciendo Que el socialismo Es la alternativa Pero es un socialismo Controlado por los trabajadores Con planes democráticos No como los que se realizan Bajo el capitalismo De estado En los monopolios En los carteles Y en las multinacionales Que son concebidos Autocráticamente Y puestos al servicio De la valorización De sus capitales Ni la forma de planificación Que se dio En la unión soviética Que era burocrática Y para servir A los intereses colectivos De una casta De burócratas Anclados en el poder La planeación económica Para que efectivamente Se coloque al servicio Del bienestar De la humanidad Y de la preservación De la naturaleza Debe ser democrática Decidida Organizada Y controlada Desde abajo Por los trabajadores Que son los que producen Toda la riqueza material De nuestras sociedades Listo Gracias profesor Fernando Bellumea Ahora Le damos La palabra Al coordinador Nacional De la red Ecosocialista Y dirigente nacional Del MST En el frente de izquierda Señor Mariano Rosa ¿Me escucha? Hola, hola Sí, me escucho Perfecto ¿A mí se me escucha bien? Reggio Bueno Bueno, creo que Entre Los cuatro paneles previos Más De alguna manera El diagnóstico Y el panorama Que presentó Fernando recién Creo que tenemos De alguna manera Insumos de conjunto Para Para poder abordar A fondo En definitiva Algunos debates Que tienen que ver Con Las condiciones Para una Transición Postcapitalista Una transición Postextractivista Una transición Hacia un modelo Socialista En las condiciones Heredadas De un capitalismo Ecosida En el siglo XXI Primero Algunas Algunas Afirmaciones Por lo menos Como puntos De referencia Para Arrancar No porque Algunas De las cosas Que yo vaya A plantear Que sean Polémicas Posiblemente Entre Los participantes De este foro Sino porque En definitiva El sentido De un foro Como este Es Deliberar Discutir Intercambiar ideas Mejorar Aspectos Que tienen que ver Con la comprensión Del fenómeno Y sobre todo Proponer salidas Sino porque Hay debates En El campo Del activismo Socioambiental Que es muy importante Desde una posición Anticapitalista Y socialista Internacionalista Abordar a fondo Para empezar Creo que Es Casi una obviedad Decir que Un sistema Tan basado En la Explotación Laboral En el racismo En la homofobia En la prepotencia Imperialista En el patriarcado No tiene Ninguna condición Para Para regenerarse Para asimilar Regulaciones Sustanciales Que limiten Su acción Contaminante Y depredatoria Ni mucho menos Construir una relación Que sea Distinta Con la naturaleza No humana A las relaciones Sociales Que en definitiva Termina imponiendo A la civilización Humana A la lógica Del capitalismo Porque en realidad Para cambiar las relaciones Con la naturaleza No humana Con los ecosistemas Con la vida No humana Hace falta Una lógica De civilización Distinta Una concepción Del mundo Distinta Que no esté basada En la explotación Y que no esté basada En las opresiones Entonces Hay una primera definición Que insisto Posiblemente sea De consenso Entre todos los presentes Pero que todavía Es parte De un debate Mundial Que es acerca De cómo Frenar la catástrofe Planetaria En materia Socioambiental Y Superarla Nosotros partimos De De compartir Todo lo que se ha ido Expresando De manera profunda Y parcial En este diagnóstico General Que hacía Fernando Recién Y en realidad La catástrofe Que estamos Atravesando No es Digamos El resultado Accidental De una Gestión Abusiva O salvaje Del capitalismo Sino que De alguna manera Es la consecuencia Como inexorable De la forma De producir De la matriz De producción Económica Bajo las condiciones Del capitalismo De sus relaciones Sociales Del régimen De poder De poder Político Que organiza O mejor dicho Anarquiza El mundo Movilizado Obviamente Por el propósito Que es Profundamente Antisocial Profundamente Antihumano Antimayoría Que es El beneficio Privado Lucro Privado La acumulación Económica De una minoría Cada vez Más pequeña Más elitizada Y más privilegiada Por eso Hay una primera Conclusión Importante Que es La necesidad De desmantelar El capitalismo Para construir Un puente De transición Hacia otra Forma De civilización Humana Y hacia otra Forma de relación De la civilización Humana Con los ecosistemas Ese es De alguna manera El punto De partida Para nuestra Perspectiva Ahora ¿Qué es El ecosocialismo Como proyecto Para nosotros? Como definición Sería Por un lado Es una síntesis De valores Socialistas Y de la tradición Más radical De Digamos La ecología Política Anticapitalista Antisistémica Radical En el sentido De cuestionadora Crítica Desde una sensibilidad Ecologista Pero crítica De las raíces Del sistema Capitalista Mundial De su Componente De clase De sus Contradicciones De clase Y nuestro Socialismo No es Cualquier Socialismo El socialismo Que completa De alguna manera El sentido De nuestra Perspectiva Ecologista Anticapitalista Es un socialismo Con democracia Desde abajo En lo político Antiburocrático Antistalinista Es un socialismo No productivista En el sentido Económico Es decir Nosotros Desechamos El concepto De producir Por producir Pero con gestión Obrera Nosotros tratamos De retomar En nuestra Elaboración Y perspectiva El sentido Digamos Profundo De una serie De coordenadas Que son Del marxismo Original Esto de planificar Democráticamente La economía Que decía Fernando Para que En definitiva Lo que se produce Tenga como propósito Generar cosas Necesarias Socialmente Y no Cosas para ser Monetizadas En el mercado Son definiciones Fuertes De ruptura Con el estalinismo Con toda la experiencia Siniestra De la Unión soviética En materia económica Política Y socioambiental Pero también Es un intento El ecosocialismo Que practicamos Que militamos Que construimos Que difundimos De superar El productivismo Que como concepción O como rasgo El productivismo económico Está presente En la izquierda Marxista No es talinista Inclusive Es decir Romper con la idea De que el capitalismo Es como Digamos Históricamente hablando Y en las condiciones Actuales Que asumimos Para superar Es como una especie De locomotora Del progreso Que produce Mucha abundancia Que en definitiva El problema Radica En la forma social En la que se distribuye Esa abundancia En el acceso De masas A esa abundancia Y que por lo tanto Se soluciona Cambiando el personal Que maneja O que conduce La locomotora Para nosotros Hay que cambiar La locomotora Hay que poner El freno de mano Porque la locomotora Se va al precipicio Nos lleva A esa situación Porque el capitalismo Tiene una especie De sobrevida Artificial De mas de 100 años Ya Porque no solamente Bloqueó Congeló El desarrollo De las fuerzas Productivas En un sentido Humanista Digamos El desarrollo De la ciencia Aplicada De la técnica De los avances Para beneficio Del conjunto De la civilización Humana En armonía Con la naturaleza Eso hace Prácticamente Un siglo Que es un fenómeno Cristalizado En el congelamiento De las fuerzas Productivas Sino que En los últimos 30 o 40 años Hay directamente Una involución Y un desarrollo De fuerzas Destructivas Por parte Del sistema Capitalista Por eso Nos gusta repetir Porque adherimos A una Definición Que es de Lenin Que es hermosa Que es precisa Que posiblemente Haya que actualizarla Y enriquecerla un poco Pero que en las condiciones Del capitalismo De los monopolios En el siglo XX Se inicia Una época Civilizatoria De transición Desafiante Para la clase Trabajadora Para los pueblos Para el anticapitalismo Para los socialistas Que está caracterizada Por crisis Por guerras Pero además Nosotros Le tenemos que sumar Pandemias Ecocidios Y revoluciones De alguna manera Para completar El diagnóstico De la época En sentido De largo aliento Que nos toca Que nos toca Atravesar Para ir a algunos debates Que por lo menos Consideramos Fundamentales Y que existen En el activismo Socioambiental En las organizaciones En el movimiento social Con sensibilidad Ecologista Socioambiental En general Hay un aspecto Que hace al problema Del poder Al problema Del Estado Que de alguna manera Es una especie De tabú Digamos Sería Cómo hacer Para tomar el poder Sin que el poder Nos tome a nosotros Es decir En la lucha Por frenar Por revertir E iniciar Un proceso De reparación De la catástrofe Socioambiental Que provoca El capitalismo Hace falta Encarar Un conjunto De medidas Sistémicas Que hacen Una especie De plan Plan de transición Que es nacional Que es regional Que es internacional Y que abarca Todos los planos Porque abarca La economía Abarca Las relaciones Sociales Abarca El régimen De propiedad Lógicamente Abarca El sistema Político Tiene un aspecto Militar Tiene un aspecto Cultural Digamos La transición Necesaria Para una especie De salvataje Ecosocial De la humanidad Directamente Cuestiona La base De los privilegios Económicos De la minoría Elitizada Capitalista Y que es el régimen De la propiedad Privada De los grandes Resortes Y mecanismos De la producción Por eso Como se trata De terminar Con el privilegio Del 1% De la humanidad De esa clase Que es criminal Que es parasitaria Que es genocida Que es machista Que es contaminadora Que es guerrerista Militarista Y violenta No hay condiciones De ninguna negociación Con el régimen De poder Construido Por esa minoría Que es como una especie De fortaleza feudal Que defiende El estatus quo Su estado Sus instituciones Su violencia Monopólica Organizada Los instrumentos Que utiliza Institucionales Partidos políticos Tradicionales Capitalistas Burocracia Sindicales Sindicales Con sus Cucinas Productoras De sentido Común Que incluye La ciencia Cooptada Para darle cierta Legitimidad Al discurso Del capitalismo Verde U otras variantes Son Digamos Como instrumentos Para asegurar El privilegio De esa minoría Social Entonces El problema Del poder Político Que es el nudo Clave Para cualquier Transición Y para cualquier Plan de Salvataje Social Y ecológico De la humanidad Pasa a ser Central Y pasa A ser Clave En la agenda Del movimiento Social De organizaciones Internacionales Como La LIS Y cada una De nuestras Organizaciones En los países Donde nos toca Actuar Por eso Sin romantizar Nada La lucha Política Por el poder Para construir Otro modelo Social Es Condición Indispensable Del desafío Que atravesamos En esta época Es decir Sin luchar Por otro Poder político Que reorganice Todo No hay ninguna Forma De parar La catástrofe En curso Ninguna Forma Y no es Una opción Y esto es Lo importante Para remarcar Es una necesidad Una necesidad Práctica Desalojar Del poder A los que mandan A los que lucran A los que depredan No del gobierno De sus instituciones Del poder Del poder real Arrebatándoles La base material De sus privilegios Los resortes De la economía El conjunto De la botonera Que hace A la administración De la producción Y del consumo En general Es imposible Pensar Una transición Hacia un camino Que revierta La dinámica Actual De catástrofe En curso De colapso En curso Porque en todo caso La sobrevida Del capitalismo Que en el siglo XX Tuvo revoluciones Y contrarrevoluciones Que tuvo dos guerras mundiales Que tuvo fascismo Plantea hoy Plantea hoy Como no les planteo A otras generaciones Con sensibilidad Y con conciencia Revolucionaria La agenda Socioambiental Como un desafío Crucial de la época No fue un desafío Que tuvieran Marx y Engels Que más bien tuvieran El desafío De sentar las bases De una visión Anticapitalista Y socialista Científica Las primeras Organizaciones Políticas Y militantes De la clase Trabajadora Tampoco no fue Para Lenín Que tuvo como El desafío De resolver La ecuación Del Estado Del Estado Obrero En la transición La cuestión Del partido Revolucionario No fue para Trotsky Tampoco un tema De agenda Central Que le tocó Atravesar Un periodo Donde el eje Fue la lucha Contra la burocracia Siniestra Del estalinismo La persecución El fascismo Es un desafío Que tenemos nosotros Como generación Es decir El salvataje Planetario En términos Ecológicos Pasó a integrar Un eje De vida O muerte Para cualquier Horizonte Poscapitalista Porque Porque hay vida Después del capitalismo Estamos seguros de eso Hay que construirla Y seguramente Es mucho más plena Pero el tránsito Hasta llegar Es de Organización Es de Conciencia política Es de Compromiso Activo Militante Es de Voluntad Y de mucha Política Desde los pueblos Por eso En este punto Sobre la cuestión Del poder Y el Estado Todas las ideas Con las que normalmente Nos toca polemizar Inclusive con Con activistas Y con colectivos Con los que Compartimos Un campo común De unidad de acción Muchos reclamos Que nos tienen En la misma Trinchera Las ideas Que Bueno Cifran cierta Expectativa En la coexistencia Con el Estado Que gestiona Productivista Y que monopoliza Todo La idea de construir Territorios de autonomía Como estrategia No como Un Digamos Un momento De resistencia Transitoria Sino como estrategia La idea de Islas no capitalistas En el océano capitalista Que de alguna manera Es como La respuesta Posible Que se imagina Posible Entre las dificultades De la lucha Por el poder Es un camino Que termina En la frustración Que termina Dilapidando Esfuerzo Energía Tiempo Y Digamos Si hay algo Que no tenemos Con la dinámica actual Del ecocidio En todo el tiempo Por eso El capitalismo Se amuralló En los estados nacionales Se amuralló En el monopolio Organizado y centralizado De la violencia Porque construyó Esa forma De estatalidad Para la defensa De sus privilegios Y sin barrer Con eso No hay camino De transición Hacia otra economía Hacia otro sistema político Hacia otras Relaciones sociales En todo caso Ante El peligro Cierto Y latente De la burocratización De las presiones Que hacen A la lucha Por el poder Incluso A la transición Desde Una transformación Nacional Hacia Su expansión Regional E internacional Que atravesó El debate En el socialismo Y en el campo De los revolucionarios En el siglo XX Nos permite entrar En el siglo XXI Con todo un acumulado De experiencia política Antiburocrática Para generar anticuerpos Contra las burocracias Contra las derivaciones Estalinistas Que tienen que ver Con la democracia política Con el pluralismo Con el libre choque De ideas Empezando por nuestras Propias organizaciones Lógicamente Y asumir Que no tenemos Las verdades reveladas Que el monolitismo Es dogmático Reaccionario Conservador Y enemigo De la transformación Revolucionaria Que la innovación El pensamiento Creativo Abierto Es parte fundamental De la construcción De un horizonte De una perspectiva Revolucionaria Pero Por las dificultades Y las presiones Burocratizantes Que haya En la lucha Por el poder político En la transición No podemos renunciar A esa pelea O inventarnos atajos O menos todavía Resignarnos Entonces ¿Qué pasa si Marea Nos toca a nosotros Encabezar un proceso De revolución? ¿Por dónde empezar? En el panel Número 3 Que me tocó coordinar Bueno, algunos compañeros En el chat Decían Bueno, pero ¿Qué pasa el diagnóstico? ¿Esto cómo se come? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, receta Como receta No hay Porque no se trata De una torta Pero Si hay una serie De coordenadas Y prioridades Que de alguna manera Fija una especie De hoja de ruta Podríamos decir Para la estrategia Clave De suprimir La lógica De la ganancia Como Organizadora De la estructura De producción De consumo Y bueno Y consecuentemente Sistema político Las relaciones sociales Las relaciones internacionales Y todo Primero Hay mucho Para desmantelar Y mucho Para reorganizar Desmantelar Desmantelar Bancos privados Y los bancos privados Que juegan un papel Decisivo Coable Y los bancos privados En el plan De la comida Para empezar Reafirmarla Como derecho Comida suficiente Accesible Saludable Y eso es Con reforma agraria No hay caso No hay caso De cuestionar El régimen De la propiedad Terrateniente De los pules En el campo Y encarar Un proceso De implementación De producción Agroecológica A gran escala No como pequeña Experiencia localizada De algún movimiento Social Con buenas intenciones Sino como política Pública Estatal Comercialización De lo producido Sin la intermediación Del mercado Para abaratar Costos Y desalojar Todos los eslabones Que no solo Encarecen Sino que hacen Del circuito Que va Del campo Al plato Un circuito Altamente Contaminante Planificación Regional Continental De los intercambios Entre los pueblos Federación De los pueblos Para esos intercambios Sin asimetrías Imperialistas Sin corporaciones Banca pública Para una Como decía recién Reorientación general Del ahorro Social Transporte público Para Desincentivar El uso Del transporte Individual Es decir Un transporte público De calidad Con control social De usuarios Y trabajadores Es clave Para Mitigar Reducir La presión Sobre el calentamiento Global que existe Bueno y combatir La industria automotriz Individual que está Como se discutió En los paneles Ligados al litio En la base De la cacería Desesperada Del litio Sobre Sobre nuestros países La ampliación Esto lo consideramos Muy importante La ampliación De la calidad Y la gratuidad Calidad y gratuidad De servicios públicos Como derechos Salud Educación Ocio Ocio deportivo Ocio cultural El turismo Todo lo cual Desincentiva El uso Del dinero Es decir Desincentiva El fetichismo De la acumulación Y del dinero En la medida Que hay una ampliación De servicios públicos Garantizados Como derechos De calidad Y de acceso Gratuito Por parte De un estado Con otra orientación Y otra Contería social La prohibición De la publicidad Capitalista Que confunde Distorsiona Y fomenta El hiperconsumo Enloquecedor A favor De una democratización Mediática Derecho a la información Como un servicio Social Los medios De comunicación Masivos No pueden ser Propiedad privada Capitalista La información No puede ser mercancía Y regirse Por esa lógica La de la rentabilidad Es decir Se trata En definitiva De socializar Hacer Del pueblo Hacer colectivo Lo que hoy son Hoy son Resortes Privatizados De la economía De la botonera De mando De la economía A gran escala Expropiando Sin ningún tipo De reparación Ningún tipo De indemnización Es grandes corporaciones Por supuesto Y hacer Casi de forma Inmediata Al inicio De cualquier proceso De transformación Desde el poder Con apoyo De la movilización Autogestivo Y democrático Desde abajo Un inventario De todos los sectores Y ramas productivas Inútiles Heredados Del desarrollo Capitalista Previo Que hay que prohibirlos De ganadería Fracking Agronegocio Publicidad Y planificar Y planificar En todo caso El consumo De masas Con Digamos Una orientación Reeducativa En el plano cultural Que termine Por ejemplo Con la obsolescencia Programada Es un absurdo Ligado a los ritmos De rotación De capital Cada vez más Cortos Que necesita La rentabilidad Y la caída Tendencial De la tasa De ganancia Como explicaba Fernando En la exposición Anterior Pero Es fundamental Frente a La prohibición O supresión De ramas enteras De la producción Que sean Inútiles Socialmente Contaminantes A gran escala Reconversión Industrial Pero también Reconversión Laboral Profesional De las Y los Trabajadores Porque nosotros Somos Clasistas Somos Clasistas De la clase Trabajadora Y nuestra Sensibilidad Socioambiental Está atravesada Por esa Por esa Marca Fundamental Hay más Erradicación De todo Imperialismo De toda Lógica Neocolonial Suspender Las deudas Externas Asegurar El libre El derecho Libre A las migraciones Terminar Con el racismo El derecho De las comunidades Campesinas Y originarias Al territorio Que reclaman Esto Que es parte De un debate Muy presente Por el grado De activismo Y movilización De las comunidades Campesinas Y de los pueblos Originarios Decir una cosa Importante Nuestra concepción Anticapitalista Socialista Internacionalista Ecosocialista Que no es Productivista Es profundamente Internacionalista Pero también Plurinacional Es decir Nosotros Conseguimos Como un derecho Incuestionable La autodeterminación De los pueblos Contra toda Forma De opresión Política Que incluye Obviamente Digamos Nuestra propia Mayoría política Nuestra lógica Al no ser Capitalista Al no ser Productivista Es totalmente Compatible Con la plurinacionalidad Porque nosotros No tenemos El propósito Y la carrera Por la acumulación Y el beneficio Que demande Apropiarnos Del territorio De manera Ilimitada Para sobreproducir Fomentar El hiperconsumo Eso es el capitalismo No La perspectiva No productivista Por lo menos Que nosotros Defendemos Es decir En nuestro mundo Hay lugar para todos Y para todas Sin explotación Sin opresión De ningún tipo Una coordenada Más Importante De programa De programa Transicional La economía Del tiempo Porque Por un lado Es muy importante El derecho A trabajar Todos Pero trabajar Menos Es decir La reducción De la jornada Laboral Repartiendo El trabajo Disponible Entre toda La mano de obra Disponible Con un salario Equivalente Un ingreso Universal Equivalente Al costo De vida Indexable Conforme A la inflación Natural Que puede Darse Incluso Una economía De transición Al socialismo Va a redundar O redundaría Primero En la revolución Cultural En las relaciones Sociales Y en las formas Políticas De participación Enorme Porque Al establecer La reducción De la jornada Lo que se asegura Primero Lo básico Para vivir Por supuesto Pero después Garantiza Una enorme cantidad De tiempo Libre Social Colectivo Que provocaría Un salto En el desarrollo Humano De las fuerzas Productivas Tal como Nosotros Las conseguimos Más tiempo Social Para intervenir Políticamente Para participar De lo público Más tiempo Social Para el desarrollo Vocacional Vocacional De todas Las cualidades Humanas Que hoy Están Mercantilizadas Y estandarizadas Por el capitalismo Que es una fábrica De producir Frustración Individual Se imaginan Qué explosión Cultural Qué revolución Sin techo Con todas Esas potencialidades Individuales Con tiempo Para desplegarse Contra toda La estigmatización Falsa Que hace el capitalismo De nuestra Visión Socialista Nosotros Luchamos Colectivamente Para transformar Esta realidad Y reorganizar La economía Las relaciones Políticas Y sociales Sobre nuevas bases Pero esa pelea Colectiva Es para una plena Emancipación De la potencialidad Individual Es para Emancipar De la alienación Tremenda Bajo el capitalismo La explotación Y las opresiones Toda la potencialidad Individual De cada uno Y de cada una Esta es una clave Central también De nuestro Horizonte Termino con lo siguiente La escala De la transición Y quienes son Los sujetos Que necesitamos Convocar Y construir Para encabezar Esa transición Postcapitalista Porque Todos estos cambios Obviamente No No implican Un proceso Lineal Porque En política Y en la lucha De clases En las condiciones Actuales Hay un ritmo Desigual Y combinado Que tiene Esa pelea Porque el capitalismo Que es global Y que es Internacionalista Que practica El internacionalismo De la explotación Y de las opresiones Inteligentemente Divide En fronteras Artificiales A los pueblos Las fronteras Nacionales Por eso Por eso Nuestro internacionalismo Que es anticapitalista Y socialista Es el antídoto Frente a ese Encapsulamiento Nacional De los pueblos Pero también Implica entender Que el punto de partida De las transformaciones Es nacional En el sentido De que los eslabones Del control De las corporaciones Y del imperialismo Se cortan Estala nacional Así empiezan Es la mecánica O la dialéctica De las revoluciones Digamos Esas explosiones Semi espontáneas O totalmente espontáneas Rebeliones Irrupciones sorpresivas Que alteran Todos los mecanismos De control capitalista Que cortan Ese control De forma no sincronizada En los países Frente a esas irrupciones La clave Es Saber Que cuando se producen El programa social De la movilización Normalmente es un programa Social negativo En el sentido De que los pueblos Revelados Saben lo que no quieren Tienen claro Sus odios Sus reclamos En general Pero no las soluciones No hay problema de transición Las medidas El programa Todo de lo que hablamos Hasta recién Requiere una preparación Previa Especializada Anticipada Y en eso Nos va La razón de hacer De construir Organización Militar Porque para hacer Los cambios Que estamos Planteando Hace falta Organización Consciente Cotidiana Permanente Colectiva Nacional Regional Internacional Y esa es la clave Para actuar Como una especie De presencia Capilar En el movimiento Social Cuando se pone En plena Expansión En plena Rebelión Cuando explota Definitivamente Y entonces Y entonces Poder Darle A esa A esa Explosión A esa rebelión A esa irrupción Muchas veces Masiva De los pueblos Que son abruptas Que son Esporádicas Pero que bajo el capitalismo Son bastante recurrentes En esta época Darles Un sentido Y una perspectiva Constructiva Esa es la razón De ser De la construcción De la Liga Internacional Socialista En todo el mundo Con sus partidos Con sus grupos Con sus Organizaciones En los cinco Continentes Y saber Que para nosotros Sin ningún tipo De dogmatismo Sin ningún tipo De reafirmación Ni religiosa Ni obrerista Ni nada La clase trabajadora Sigue jugando Un papel central Porque Por la No solo por su número Que sigue siendo En orden Sino por su Posición estratégica En el sistema Productivo Es decir Sin empoderar A la clase obrera De esta agenda De esta hoja de ruta Plantearnos Estas transformaciones Y estos cambios También es directamente Imposible Por eso Nuestro proyecto De revolución En definitiva Combina Esto del rojo Del socialismo Con democracia Y el verde De otra relación Con la naturaleza No humana Para cambiar Radicalmente El mundo Que en definitiva Bueno Que es nuestro No es del 1% Así que bueno Hasta acá Gracias Mariano Bueno Voy a pasar A leer Algunos de los comentarios Y preguntas Que hay en el chat Y algunos que me hicieron Por privado También Así que atenti Los panelistas Fernando y Mariano Dice El problema El problema de avanzar En una aplicación De políticas Ecosocialistas Tiene que ver Necesariamente También De cómo instauramos El socialismo En el mundo El concientizar A la humanidad En una visión Ecosocialista Es un método Para que las personas Puedan aceptar La necesidad De acabar Con el capitalismo Nos pregunta Jenny Sigo Pregunta para los panelistas Algunas consignas Que se han planteado Socialmente Proponen que las Empresas productoras Se hagan cargo Del manejo De los desechos De sus productos O de la disposición Final de los mismos Este O esta Es una exigencia Que tiene Una lógica importante En el sentido De no reproducir El discurso De que el planeta Se los salva Desde la responsabilidad Individual Sino que señala La responsabilidad De las empresas Pero nos deja Como clase trabajadora En la postura Pasiva de esperar A que el capitalismo Se haga cargo Cuando no lo va a hacer En ese sentido ¿Cuáles consideran Ustedes Que son las consignas Inmediatas Y de transición Que deberíamos levantar En nuestros programas? Tuqui, tuqui Espere Nos dice Gonzalo En el marco de la lucha Por el poder Como estrategia Los trabajadores Podemos usar Nuestra organización Para ejercer Un rol Supervisador O supervisor De los efectos Ambientales De las empresas Para las que Trabajamos O poniendo A la visión Y práctica Patronal La denuncia Y la iniciativa De la clase De la clase Obrera Colocando En nuestras agendas La lucha Los reclamos Colocando En nuestras agendas De lucha Los reclamos A las empresas Para las cuales Producimos Y con esto Postulamos Postularnos Para ejercer El control social De dichas Empresas Para Mariano ¿Cómo responderíamos A los bloqueos Y ataques Imperialistas En el proceso De desmantelamiento De los monopolios Que nombraste? En esos momentos Revolucionarios Que se plantean ¿Qué es lo determinante Para llevar a la clase Obrera al poder? ¿Cómo ganamos Esa conciencia? Y esto sigue Esto sigue Espérenme un minutito Que admito A más compañeres El sistema capital Bueno Dice El sistema capitalista No se frenó En el En el En el momento De Menem En los 90 No se frena más Pero ¿Cómo puede ser Que los de Nordelta Y de los barrios privados Sigan Consumiendo Los ecosistemas? Activistas Que están participando Del foro De la Metram De José C. Paz Preguntan ¿Se puede cambiar La matriz capitalista A los dos ¿Se puede cambiar La matriz capitalista Sin apoyarse En una revolución Pedagógica? ¿Qué contenidos Proponen Para dejar de producir Y ser consumidores Comedidores críticos En las escuelas? ¿Qué hacer Cuando nos dicen Utópicos? Porque no está planteado Esto que Que nos dicen Que no está planteado Estas cosas Que plantea Los socialistas Eso En principio Un montón ¿Se entendió Un poco? O los marie No, se entendió Se entendió Igual pueden procesar Y cuando estén listos Me levantan la mano Y al profesor Fernando O al compañero Mario Adelante Fernando Es que la mayoría De las preguntas Son para ti María Generaste Muchas Muchas inquietudes Mucha polémica Lo que yo Lo que yo puedo decir De las preguntas Que han hecho Pues hay unas Muy específicas De Argentina Que no sé Qué me están preguntando Yo estoy en Colombia Igual Fernando Discúlpame Yo te puedo decir algo Y en todo caso Lo incorporas Porque nosotros Aquí en Argentina Tenemos muchos fanáticos Del falso progresismo Ah, y Petro Se ha transformado En la BED Que lucha contra el fracking Así que si lo puedes incorporar Sería buenísimo Para darnos elementos Eh Miren Sobre algunas De las preguntas Que han hecho Que tienen que ver Con esa relación Entre Lucha por reformas Y revolución Esa es una Viejísima discusión Reforma o revolución Eh La lucha por reformas Es inevitable Es necesaria Por supuesto Pero siempre debe concebirse Que son luchas De resistencia Que no van a cambiar Sustancialmente Nada Así como El mejor salario Del mundo Que se consiga En una lucha No va a cambiar La explotación Capitalista Del trabajo salarial Eh Son luchas De resistencia Que se Que se Que se vuelven Un círculo Vicioso Eterno Pero que hay Una ganancia Para los revolucionarios Allí Es la forma En que los trabajadores Aprenden A conocerse Ellos mismos A reconocer Al enemigo A saber A saber A saber De qué Son capaces Y empiezan A apoderarse Y a adquirir Conciencia Que tiene un poco Que ver con esta pregunta Del cambio De conciencia Y los métodos Pedagógicos Los trabajadores Es casi imposible Digamos Que los introduzcamos En una pedagogía Hacia la revolución Eh A partir de Charlas O de cursos Eso no es posible Y así Fuese posible Dictar muchos cursos Hay un hecho Que es Tenaz Cuando uno Desarrolla Su vida cotidiana Y está inmerso En un sistema De relaciones De producción Capitalista Para poder Soportar Esas relaciones De producción Capitalista Tiene que Asimilar la idea De que esto es Como normal De que hay problemas Pero que eso es normal Entonces Hay No 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 es posible Casi en esas condiciones Transformar radicalmente La conciencia De un trabajador El trabajador Transforma Su Conciencia Es en la lucha Por eso El llamado Constante A la movilización Es Digámoslo así La escuela Pedagógica Por excelencia Para el trabajador Y para el pueblo En general Ahora Hay un sector En el cual Que cual Tiene mucha importancia Que es la intelectualidad Revolucionaria Ese sector Es distinto Ese sector Si puede Acceder A través Del pensamiento A muchas ideas Y asumir Posturas Prácticas A partir De esas ideas No necesariamente Porque la vida Lo impelió A eso Sino Por ser Un humano Que ve Que siente Que percibe Cosas Ser capaz De acercarse Al pensamiento Por ejemplo Marxista Y entender Que hay que hacer Una revolución Que hay que luchar Contra el capitalismo Que hay que luchar Por el socialismo Y comprometerse A ello De hecho Casi todos Los grandes revolucionarios Fueron así Marx no fue Un obrero Lenin tampoco Ellos eran Intelectuales Y venían de familias Más o menos Acomodadas Hay una política Hacia ese sector Porque ese sector Se vuelve muy importante En la construcción De partidos Entre otras cosas Era la La Línea De Lenin Sobre la construcción De partidos Era El empalme Entre ese sector Intelectual De revolucionarios Que se han acercado Al marxismo El empalme De ese sector Con la vanguardia De los luchadores Del proletariado Que empalmaran allí Y construyeran El partido Esa era la idea De partido Del empalme De esos dos sectores Casi siempre Cuando se analizan Las condiciones De la lucha De clases Un apartado Muy importante Es ver Cómo está Ese sector Esa inteligencia Que llamaba Granchi Esa inteligencia Cómo va En qué sentido Está Para dónde va Qué está pensando En quién está O está bebiendo O está En la vida Locha O está preocupada O está acercándose El socialismo O se está alejando Esa es una pregunta Muy importante Porque Nos da Pautas Para ver Qué posibilidades Tenemos de construir Partidos También Los partidos No son actos Voluntaristas Los partidos Son producto De esas Esas confluencias Por supuesto Hay una Tiene que haber Una voluntad Por medio De construirlos Pero Hay esas Confluencias Que la vida Presenta Que son las Que hay que aprovechar Y son las Que le permiten Dar los saltos Reales A la construcción De partidos Eso respecto A la pedagogía Respecto A la relación De los trabajadores Con las patronales Con los empresarios Con los grandes Y pequeños empresarios Mire La única relación Que efectivamente O la relación Que efectivamente Existe Entre ellos dos Es que el uno Es explotador Y el otro Es explotado Esa es la realidad Así sea pequeño Mediano O gran Esa es una relación De explotación Donde el uno Somete al otro Los trabajadores Denuncian Lo que hacen Los patrones Así sea muy bueno Lo denuncian Lo vigilan Y todo eso Pero en ese plan De enfrentar A su explotador No en el plan De que Reconoce Que ese explotador Se ha vuelto Buena persona Y yo lo vigilo Para ver si Si sigue siendo Buena persona No Ese no es el plan Si el trabajador No reconoce Primero Que está vigilando A su explotador Y que Hay un Hay un enfrentamiento A la larga Muy poderoso Entre los dos Yo creo que Se está equivocando Ahí Afer Puedes continuar Si quieres Porque Hubo interferencia Recién No está bien Dejemos ahí Y ahora De pronto Yo tomé confianza Con Fernando Lo tuteo Al profesor Mejor compañero Sí Me gusta más Esa palabra Compañero Camarada Así será Mariano No Bueno Sí El Creo que Qué es lo apasionante Que tiene este tema En mi opinión Que es Que nos pone Ante La obligación De innovar Programática Y políticamente Obliga a la innovación Es decir A cierto pensamiento Creativo Según Por lo menos Nosotros lo concebimos Es Es la esencia Del marxismo Original Del marxismo De Lenin Del marxismo De Trotsky Que nunca fue Dogmático Que nunca fue De copy Y paste Que siempre fue Un pensamiento abierto No un dogma No un conjunto De recetas No una biblia Y como creo que Está todo por hacerse Desde el punto de vista Del marxismo Aplicado Al campo De los desafíos Socioambientales Creo que Es sinceramente Apasionante Para nosotros Y nos pone Ante una responsabilidad Porque Creo que de verdad Puestos ante La responsabilidad De conducir Un proceso Político De transformación De revolución Es decir Teniendo Capacidad De influenciar De incidir Sobre el curso De los acontecimientos En un proceso Que es De alguna manera Para lo que Militamos Para lo que Activamos Y nos organizamos Sería de los temas Cruciales No está separada En la realidad De los trabajadores Y los pueblos Las necesidades Económicas Y sociales Más acuciantes Con los derechos Socioambientales Porque El grado Avanzadísimo De impacto Depredatorio Del capitalismo En esta fase Además tiene un contenido Profundamente Clasista Es decir Y cada vez más Agudamente Clasista Así como Racista Patriarital Etcétera Etcétera Yo En ese sentido Veo a la vez Progresos En el campo De la movilización Primero que Sinceramente Creo que es Un combate Todavía ideológico Contra La falsa ideología De la responsabilidad Individual Pero Lo veo En repliegue Como concepción No la veo En ofensiva Creo que hay Toda una generación Joven Fundamentalmente Creo que Las huelgas climáticas El carácter internacional De esas huelgas Más allá de La limitación De su programa De lo que uno puede opinar Más o menos de Greta A la que Todavía no pudieron asimilar Aunque intentan Cooptarla No lo logran La llevan a las cumbres Para que les diga Lo que quieren escuchar Y normalmente Termina tiroteando Munición Gruesa Contra Los poderes fácticos Del imperialismo Mundial Pero Hay toda una generación Que tiene asimilado Como Sensibilidad Cultural Que aquí hay un problema Que es Que es sistémico Que no es Individual Después El que es El que es el capitalismo El cómo se transforma El cómo se supera La transición Para pasar De esta matriz A otra Ya Entra en un campo De debate Y interrogantes Que por supuesto Tiene Digamos Las preguntas lógicas De Hoy por hoy No contar Con una referencia Existente Para mostrar Como ejemplo Del camino Hacia el cual Nos queremos dirigir Y las Experiencias Más conocidas En el campo Del llamado Socialismo real Que la propia Propaganda capitalista Se ocupó de difundir Es la del Siniestro Estalinismo Que si uno Toma el balance Que tiene En materia Socioambiental Tiene Tiene Puntos de comparación Peores que el capitalismo Que es Chernobyl Y Fukushima Que si uno Toma Las emisiones De dióxido De carbono Por Per cápita En los países De la exurs Bajo las condiciones Del estalinismo Son siniestras Pero no tiene que ver Con los trabajadores Ni con el socialismo Tiene que ver Con la burocracia En la carrera Por ganarle En el En las tasas De pebe mundial Al imperialismo Yankee Hacia cualquier barbaridad Desde el punto de vista Productivo Y ambiental Porque además Todos los burócratas Que dirigían las fábricas Tenían incentivos Y primas Por volumen De producción Entonces Había Una regimentación De la producción A gran escala Disociada De la planificación De la participación De los trabajadores Es decir No hay que endiligarle La factura De la exurs Bajo el estalinismo A los socialistas Por lo menos Nosotros No nos hacemos Cargo de esa deuda Nos hacemos Cargo de muchas Pero de esa tampoco Porque no tiene que ver Con nuestra Con nuestra concepción Pero sinceramente Creo que hoy La batalla Por Contra el sentido Común De la responsabilidad Individual No la tenemos Ganada Pero hay Digamos Un momento Favorable Y es global Porque hay expresiones Muy dinámicas De protestas Y organización Socioambiental Y de crecimiento De esa conciencia Prácticamente En todo el mundo En Argentina Tuvimos Hay algunos otros Ejemplos localizados En otros lugares Del mundo Todavía molecularmente Ejemplos muy Importantes De intervención Obrera En conflictos Socioambientales Con sus propios Métodos Es decir En Chubut En la Patagonia Frente a una avanzada Legal Por entregar La franja Cordillerana Y el agua De esa provincia A las megamineras Hubo huelgas De trabajadores De la pesca Votadas en asamblea Que cortaron rutas Hicieron piquetes Para enfrentar Esa legislación Ese es un síntoma Interesante Porque nosotros Combatimos En el movimiento obrero Contra una burocracia Sindical Que es profundamente Productivista Procapitalista Que disocia La pelea Por las condiciones Económicas Por los reclamos Laborales Del impacto En las condiciones De trabajo Ambiente Y socioambientales En general Que genera la producción Capitalista Y obviamente Si no hay una fuerte Corriente Ecosocialista Que combine La justicia social Con la justicia ambiental Le facilitamos La tarea A la burocracia Que un poco Imputa A los ecologistas Que quieren dejar Sin trabajo Porque quieren Que cierren la fábrica Bueno Nosotros Para llegar Al movimiento obrero Asumiendo Y compartiendo Fernando Que obviamente La práctica Y la experiencia Va de la experiencia A la conciencia De la clase trabajadora Es así Es así el proceso Político Hay un rol Que tenemos Para jugar Porque tampoco Es automático Y por inercia Esa Translación De la experiencia A la conciencia Porque tiene Límites económicos El rol El rol que podemos Jugar Las organizaciones Es construir Un programa Que vaya Acercando La agenda Socioambiental A la clase Trabajadora Bueno Creo que por ahí No sé si está En el foro Gonzalo Compañero De María Socialista De Venezuela Estudioso De estos temas Con los que Compartimos Hace poquito El congreso El segundo congreso Mundial de la LIS En Barcelona Discutíamos En la jornada Que le dedicamos Al punto Socioambiental Como por ejemplo El impulsar Comisiones De trabajadores Que tiendan puentes Para transformarlas En mixtas Con las comunidades En los lugares Donde hay Producciones Y fábricas Implantadas Que generan Impactos Socioambientales Una forma De comprometer A los trabajadores En el vínculo Con las comunidades Donde están Asentadas Empresas Contaminantes Y juntos Tener un programa Común De protección De la salud Obviamente De los trabajadores Pero también De las comunidades Que habitan Regiones Donde La industria Capitalista Contaminante Tiene Pía libre Para hacer Lo que quiere Es decir Un programa Que vaya Fermeando A los sectores Más combativos Y conscientes De la clase Trabajadora A su vanguardia Más movilizada De estas preocupaciones Creo que también Es clave En particular Lo que preguntaban Los compañeros Y compañeras De Zona Norte Este colectivo Amigo Con el que Compartimos Tantas luchas En la zona Del Tigre Nordelta De SOM Por lo que He preguntado Fernando Que no conocía Barrios privados Construidos Para ricos Construidos Encima de humedales En la zona Norte Del Gran Buenos Aires Bueno Yo creo que Nosotros Hicimos una campaña Hace un tiempo Desde la red Después No la retomamos Pero deberíamos Aprendida Del movimiento Feminista Del movimiento De mujeres Del movimiento Feminista Y de las disidencias Tomando el ejemplo De La campaña Por la ESI Que hicieron Las compañeras Y compañeres Es decir Por un programa De educación Sexual integral Obligatorio Y a todo nivel En las escuelas Nosotros Levantábamos La idea De una ESI Verde Es decir De un programa De educación Socioambiental Integral Científico Que Bueno Transversalmente En la currícula A todo nivel De la escuela Pública Bueno Incorpora una visión Científica De los problemas Que hacen El impacto Socioambiental Y no que tengan Que ver Con un ONGismo Y la responsabilidad Individual Que es un poco Lo que termina Pasando Como programa Curricular Aunque después Hay docentes Que logran En las grietas Del proceso Pedagógico Incorporar Por supuesto Una visión Mucho más Integradora Y científica Pero creo que Hay para hacer En el campo De Trabajar Sobre los sectores Más jóvenes Totalmente Desde el punto De vista Pedagógico Creo que Este debate No de Digamos Si primero Hay que Llevar Adelante Una especie De Revolución Digamos Cultural Pedagógica De Conciencia Para que Después Con ese Acumulado Bueno Hay una Mayoría Consciente Que entonces Se plantea La lucha Por estas Transformaciones Que estamos Discutiendo Así El proceso Político De lucha De clases La mecánica Y la dialéctica De las revoluciones Viene mostrando Hace 150 años Que es Más contradictorio El proceso Que no tiene Esas etapas Que en realidad No tiene etapas Que es Más desigual Y combinado Es decir El proceso De irrupción De los pueblos De las masas De la gente De las personas Como les querramos llamar Es Una irrupción Que inicia El proceso De las revoluciones De manera espontánea O semispontánea Normalmente Ante una situación Desesperante Que hace que De manera sorpresiva Aunque hay síntomas Que van haciendo Digamos Que van construyendo Una especie De acumulación Cuantitativa Que en un momento Da un salto De calidad Pero esas irrupciones Las rebeliones Son irrupciones Digamos Explosivas Donde Digamos La alienación Cotidiana La casa El trabajo La lucha Por la supervivencia En el medio En la precarización En la desocupación De pronto Se radicalizan Sectores enteros Hacen política De manera cotidiana Pero lo hacen Sin ese acumulación Sin ese acumulado Anticipada Anticipada Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que encarar Las y los Militantes Las y los Los que activamos De forma Comprometida Voluntaria Consciente Todos los días Construyendo organización Que es la de ir Ganando fuerza Ir ganando Influencia Haya o no haya Grande rebelión Luchas hay Siempre Todos los días Pero hay un trabajo Cotidiano Que tiene que ver Con la explicación Paciente Que tiene que ver Con ser los primeros En cada reclamo Tiene que ver Con ir generando Eso que yo Llamaba Una especie De capilaridad Militante Que haga Que cada uno De nosotros Se multiplique Por miles En sindicatos En lugares De trabajo En escuelas En profesorados En universidades En el movimiento social En la intelectualidad Que normalmente Ante las crisis Tiene Desplazamientos Zigzagueantes Bueno Es decir Ganar Una corriente De intelectuales Para posiciones Efectivamente Anticapitalistas Ecosocialistas Transformadoras Es fundamental Y ese proceso No espera Las rebeliones Hay que Hay que hacerlo Antes Hay que hacerlo Ayer Y hay que Reforzarlo Con todo Ahora Es lo que Digamos Intentamos De forma Comprometida Apasionada Todos los días Hacer En cada una De las organizaciones Y partidos Que componemos La Liga Internacional Socialista En casi 30 países Con las realidades Nacionales Que nos tocan Encarar Pero conscientes De que Cuando se producen Esas irrupciones El acumulado Previo De organización Que uno Cuente Es muy importante A la hora De darle Un sentido Positivo A esa energía Desatada Que no se evapore Que no se evapore Toda Que una parte Digamos Después que pasó La ola De la rebelión No Se repliegue Y vuelva A un punto parecido Sino que Se mantenga Organizada Y que dé un salto En su conciencia Y construye Organización Para preparar La próxima incursión En mejores condiciones Porque es una fábrica Recurrente De rebeliones Espontáneas O semi-espontáneas El capitalismo En esta época Esa es la tarea Nosotros vemos La hoja de ruta De esa De esa manera Para terminar Una pregunta Linda También interesante Que tiene mucho De pronóstico De hipótesis Y también mucho De lo que pasó Esto de que Eh ¿Qué pasaría Si el eslabón Se corta Por alguno De nuestros países Más periféricos Que no se corta Por Estados Unidos Es decir Que el proceso De transformación Empieza por Estados Unidos Bueno Con un Whatsapp Este Yo creo que Se inicia La transición En el resto De los países Del mundo Pero están Las cuerpos Están Digamos El sistema nervioso Central Del capitalismo Está ahí Si se corta ahí Bueno Digamos Tenemos la mitad De la tarea Hecha Con la clase Trabajadora Movilizada Los cercatos Pero bueno También aprenden Los que mandan Se preservan Mejor Se amurallan Mejor En los epicentros De su poder Económico Y político Obviamente Aunque tampoco Es que Están rozagantes De salud Porque Viene habiendo Procesos de crisis Y de movilización Muy importante Viene en Francia Viremos a Estados Unidos Con Floyd No tanto Huelgas en Inglaterra Bueno No voy a abundar ¿Para qué pasa Si se corta Por alguno De los eslabones Periféricos Llamémosle Alguno de nuestros países Más Semicoloniales ¿Qué pasa Con el imperialismo? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Porque nos van a bloquear Bueno Frente a eso Primero Como se dice Como se dice En el campo En Argentina Lo primero Es curarse En salud Es decir Lo primero Es anticiparse Nosotros construimos Una organización Internacional Como la LIS Precisamente Porque Nuestra hipótesis Estratégica Es que Cuando iniciamos El proceso De transformación Revolucionaria En algún país Y nos toque Tener una influencia Para incidir De manera decisiva Bueno A reacción Porque las revoluciones Generan reacciones Generan Contra revoluciones Es típico De los procesos De agudización De la polarización Es un síntoma Lógicamente Ahora Si hay organización Internacional Previa Que actúe Como una especie De red De solidaridad Con los trabajadores Las juventudes El movimiento social En cada país Frente al asedio Que seguramente Va a sufrir Ese proceso Revolucionario Pero si además Se da En las condiciones De crisis actual Del capitalismo Donde Mi impresión Es que La burguesía mundial Las corporaciones Tienen terror A cualquier proceso De Cambio Aunque sea Consecuentemente Reformista Porque no cuenta Como contaba Hasta el año 89-90 Con un socio Como era La ex Unión Soviética Como eran Los partidos comunistas Como era el estalinismo Para contener La revolución Es en el marco De un solo país Para burocratizarlas Contenerlas O desviarlas Al no contar Con eso Se desespera Ante la posibilidad Del surgimiento De cualquier fenómeno De transformación Que vaya ganando peso Por eso Rápidamente Actúa para Cooptar Rápidamente Actúa para Asimilar Como ha pasado Con todos los procesos Tibiamente Reformistas Que han aparecido En los últimos 10 o 15 años Desde las revoluciones Árabes En adelante Por eso Nuestro optimismo Es un optimismo Que trata de ser científico Es un optimismo Inconsistente Radica En que vemos Que Si logramos Desarrollar Fuertes Organizaciones Militantes Que Para empezar Sean mucho más Numerosas Digamos Con más Participantes Activos Pero además Vamos enriqueciendo Nuestro programa Nos vamos Anticipando Como ajedrecistas De la revolución Las jugadas Como La agenda Socioambiental Si logramos Pegar el zarpazo En algún país En las condiciones De problemas Y de crisis De hegemonía Tensiones Interimperialistas Que tiene el capitalismo Hoy Creemos que estamos En muchas mejores chances Que inclusive Principios del siglo XX Para iniciar Un proceso De revolución Que se propague Que se expanda Que contagie Que genere simpatía Porque Está muy mal El capitalismo Porque no puede mostrar En ningún lugar Del mundo Que le soluciona La vida A ningún sector social Que no sea La minoría Elitizada Del 1% Cada vez Más concentrada Cada vez Más disociada Del resto De la población Por eso En mi Informe Me centré En plantear El problema Del poder El problema De la lucha Por el poder El problema De la militancia De la organización Política Militante Activa Que no es Un problema Secundario Sino que Es la condición Sinecuano Más que nunca Para lograr Transformaciones Positivas Porque Los pueblos E incluso La clase obrera Va a terminar Asistiendo A la cita De la revolución Porque el capitalismo Lo lleva a eso Porque No le queda Otro camino La clave Si Llegamos Preparados Preparadas Los que Con Conciencia Entendemos Cómo Funciona La mecánica De este proceso Bueno Y ponemos Lo mejor De nosotros Y nosotras Para construir Organizaciones Tan fuertes Que hagan Que las próximas Explosiones Nos vayan teniendo Cada vez más Como protagonistas Y en algún momento Nos permitan Que esa Energía Desatada Sea el vapor Y el respaldo De transformaciones Como las que Necesitamos hacer Para Repeler Cualquier asedio Cualquier amenaza Porque creemos Que la verdad Estamos en una Época Donde si logramos El zarpazo En algún país Generaríamos Un punto De inflexión Contagioso Como un COVID Positivo Rápidamente Seguro En nuestra región Y en muchos otros Lugares del mundo Así que bueno Esa es nuestra hipótesis Estratégica Por supuesto Esta tarea Es de muchos Y muchas Por eso Los que todavía No son parte Los necesitamos Esa sería un poco La conclusión Gracias Hacemos Bueno En primera instancia Agradecer Al compañero Fernando Al compañero Mariano Por el tiempo Y la exposición También A todos Y a todos Los compañeros Que han hecho Vida En esta gran jornada Que empezó Desde temprano Para poder Intercambiar Y reflexionar Sobre Las pautas Fundamentales De la construcción De herramientas Políticas Internacionales Para salvar Al planeta De las garras Del capital Así que Desde ya Agradecer A cada uno De los presentes Próximamente Seguramente Estaremos invitando A nuevas jornadas De debate En cada una De las secciones Que hace Vida En la Liga Internacional Socialista De los cinco Continentes Así que Muchas gracias Compañeros Y hasta la próxima Muchas gracias